...candidata que va adelante en las encuestas y es muy posible que ni siquiera pase una segunda vuelta, pero la candidata más controversial en las elecciones presidenciales de hoy en Guatemala es Suri Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt. Hablé con la candidata del partido Visión con Valores esta misma semana. Licenciada Suri Ríos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias a usted, Jorge, y a todos los que nos ven. Me he estado familiarizando con el artículo 186 de la Constitución de su país y claramente dice que los familiares de jefes de un golpe de Estado no pueden participar. ¿Cómo le permitieron a usted participar en las elecciones de este domingo? Yo estoy en ley y no solamente la Constitución me lo garantiza, sino que también todos los tratados internacionales y los derechos y deberes cívicos y políticos. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, me ha inscrito como candidata a la presidencia y yo estoy en ley. Su padre fue acusado de la matanza de 1.771 personas entre el 82 y el 83. He estado viendo las encuestas, usted no va en los primeros tres lugares. ¿Cree usted que es justo que la liguen con su padre y que esto afecte su popularidad? Vea, las encuestas que usted me dice no sé de qué fuente serán, porque en este país hay diversas encuestas que incluso sirven para propaganda electoral de algunos partidos políticos. Independientemente de esto, yo soy la candidata, yo soy ahora quien se está sometiendo a las urnas, a que la población decida si yo puedo ser su servidora o no en esta ocasión. Mi padre es mi padre, lo amo, lo respeto, ha sido mi amigo, me ha inculcado educación, principios y valores, pero él fue presidente del siglo pasado, ahora quien se está presentando en este nuevo siglo soy yo. Y le pregunto si sería justo, usted era apenas adolescente cuando todas estas cosas ocurrieron. ¿Puede una hija decir que su padre fue un asesino? Una hija, un hijo, no debe juzgar a sus padres jamás, porque tenemos una relación de padres e hijos, de amigos como familia. Así que aquí no se trata de que yo juzgue el hecho de mi padre o de mi madre, aquí se trata de que es la ley la que debe prevalecer. Licenciada Ríos, acabo de ver un comercial que usted dio a conocer durante la campaña y al final dice una frase que me llamó mucho la atención, aparentemente retando al presidente de los Estados Unidos. Le dijo, ¿me escucha, Mr. Obama? ¿Usted está presentando a Estados Unidos como enemigo de Guatemala? De ninguna manera, pero obviamente nuestra situación geopolítica nos hace estar tan cerca o más cerca de Washington que California, por ejemplo. Y no solamente he cuestionado algunas actitudes de las figuras públicas, sino que también, por ejemplo, si usted vio algunos de mis comentarios la semana pasada, también discuto, por ejemplo, la idea que ha puesto el señor Trump de construir un muro. Realmente no es eso, lo que tenemos que construir son puentes sociales, de comunicación, de inversión y luchar juntos por políticas y estrategias que permitan que los ciudadanos guatemaltecos, centroamericanos, latinoamericanos tengan mejores perspectivas de vida y de generación de riqueza aquí. Es muy doloroso para la familia guatemalteca separarse. Es muy doloroso tener tantos hermanos en Guatemala que no tienen esperanza y que simplemente vienen deportados de una forma en que son violados sus derechos humanos. ¿Cómo hicieron ustedes para vencer tanta inercia de corrupción y finalmente salir adelante en esto? Son un ejemplo para América Latina. Me encanta su comentario, Jorge, y realmente creo que esto se trata de la gente. Esto se trata de que con manifestaciones pacíficas, los jóvenes, las mujeres, los hombres de diferentes ideologías políticas dicen esto es suficiente, no más. Estamos cansados de la clase política corrupta y salen y desfilan y piden y hablan las redes sociales activas. Realmente esa auditoría ciudadana, esa contribución de las voces es lo que precisamente permite sanear un sistema que ha estado corrupto. Licenciada Azulí Ríos, gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted, Jorge. Un abrazo muy fuerte.